Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Dios le bendiga La hermana solista ¿Cómo se llama la hermana solista? ¿Está con nosotros? Hermana Juana ¿Juana qué? Hermana Juana Mechen Hermana Juana Mechen Dios que atahuchinique Hermana Juana Solo eso hay otro Yo sé que hay otro Hermana Hermana María Cristina Dios le bendiga Hermana María ¿Dónde está hermana solista María? Ahí está Ella es lo que cantó los coros Dios canta Hermana María Gloria al Señor Y con mariachi Con grupo Lías Con hermano Tomás Canil Ay Dios Pero aquí hay fiesta Pueblo de Dios Cantemos con esta Con esta alabanza hermano Hermano del grupo Lías Vamos con esta alabanza Gloria al Señor Bendito Dios Gracias Señor Aleluya Aleluya Llenado Padre Espíritu Santo A mi hermano Rolando A mi hermano Rolando A su familia A su familia Están dando sacrificios Delante de ti Si tuvieras fe Si pudieras fe Si pudieras fe Si pudieras fe Si pudieras fe Paciencia hermano Él te ayudará Paciencia hermano Si pudieras fe Si pudieras fe Si pudieras fe Si pudieras fe Paciencia hermano Si pudieras fe Te ayudará Mira Jesús Esté aquí Mira, Jesús está aquí Un raballo de la bensil Un raballo de la bensil ¡Gracias Dios! Un día hecha a la gato Con tu acción de gracia, Señor De casa, una condena Acción de gracia Ella está en este lugar de trabajo ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!